Infección urinaria, consulta al médico a ver si realmente necesitas el antibiótico que utilizaste la vez pasada, si necesitas un antibiótico, porque por ahí tal vez es una infección viral y el antibiótico no es necesario. Y muchas veces tampoco le damos la oportunidad al organismo de que se defienda. Ahora, uno empieza, otro ejemplo bastante común, uno empieza con molestias en la garganta, se viene una angina, toma un antibiótico por las dudas, y a lo mejor es una infección leve, muchas veces las infecciones de garganta son virales, y el mismo organismo con sus defensas lo combate, ni siquiera tiene la necesidad de tomar nada, por ahí algún analgésico si el dolor es muy fuerte, otra cosa con las infecciones de muelas. Sí, también. Sucede que, bueno, va al dentista, el dentista le receta un antibiótico, le dice tomalo por una semana, que es habitualmente la duración que debe tener el tratamiento con la mayoría de los antibióticos, y después vení, y lo tomó tres o cuatro días, la infección mejoró, la muela no le duele, suspende el antibiótico, con lo cual ya les avisó a las bacterias que las estaba atacando, volvemos a lo mismo, generó bacterias resistentes, y no va al dentista. Cuando le vuelve a doler la muela, ah, repito el antibiótico que, y repito el antibiótico que me va a sacar el dolor, el antibiótico no saca dolor, el antibiótico lo único que hace es combatir la infección, lógicamente, a medida que la infección se va, el dolor disminuye, pero no es la acción directa del antibiótico, el que combate el dolor es el analgésico. Bueno, en esto, dos cosas, primero no automedicarse, algo que ustedes dicen permanentemente, y después asistir al médico, ¿no? No tomar lo que tengo en el botiquín de casa. Exactamente. Bueno, ahí hay otro tema para charlar algún día, porque en realidad uno almacena medicamentos en su casa que muchas veces no están en condición, aun cuando no esté vencido, no están en condiciones de ser usados. Las formas farmacéuticas líquidas, los jarabes, por ejemplo, que se preparan, son de preparación extemporánea, es decir, para utilizarlos durante el tratamiento y listo. Si sobra, hay que descartarlo directamente, porque ya después se degrada, se contamina, y ya no sirve para una próxima vez, repito, aunque no esté vencido. Bueno, eso me parece que da para otra nota. Por ahora, atención con los antibióticos. Sí, sí, sí. Consultar como mensaje final. No automedicarse especialmente con antibióticos. Los únicos profesionales de la salud que pueden decidir si la persona necesita o no un antibiótico son los médicos o los odontólogos, que son los autorizados para recetar. Y completar siempre el tratamiento como se le indica. No suspenderlo cuando se siente mejor. Completar el tratamiento aun cuando ya no tenga síntomas. Porque estamos, en caso de no hacerlo, estamos creando bacterias resistentes, estamos contribuyendo a la resistencia, que es uno de los grandes problemas del futuro. Se dice que uno de los grandes problemas en salud en el futuro va a ser la búsqueda de nuevos antibióticos para combatir infecciones. ¡Suscríbete al canal!